La verdad que no, he venido en otras oportunidades, algún evento, alguna peña, algún encuentro de danza folclórica que acá hay bastante movida folclórica, pero a la fiesta patronal creo que es la primera vez que venimos así que re lindas, la verdad están re lindas, venimos de una semana a full a full así que muy contento de estar terminando este hermoso domingo acá en San Carlos muy lindo, hermoso la plaza, colorida, limpia, mucha gente, muchos artesanos así que re linda la química que hay, así que es hermoso y esperemos hacer nuestro repertorio como el de siempre, un poco de folclore, tango, cumbia, reggaetón, un poco de todos los géneros todo hecho con el violín, que bueno es el instrumento que yo me dedico hace un montón de años así que bueno ya son 8 años con el violín en el hombro, así que la verdad que estos chicos que me acompañan también no son para menospreciarlo porque son geniales, lo que hacen, la banda se llama Amy, Judy y los jugulares y los jugulares son intachables la verdad, me acompañan, me siguen, me ayudan a seguir cumpliendo metas así que muy contento de estar acá en San Carlos, también tengo un amigo acá, Jorge Luis Rizo que yo fui parte de la filarmónica que él tiene allá en Esperanza, yo soy de Esperanza y bueno así que eres un amigo que tengo acá muy grande, así que le mando un saludo si me está viendo y bueno muy contento realmente de estar con los jugulares acá compartiendo un poco de todos nuestros momentos vividos haciendo un poco de música mexicana, tango argentino Contanos un poco también cómo es tu relación con la música, cuándo comenzaste con el violín y cómo brevemente porque bueno ya te están presentando La verdad que bueno quería siempre aprender a tocar algún instrumento y me gustaba mucho la percusión y después quise aprender la guitarra y bueno como hay tantos guitarristas dije bueno justo estaban inscribiendo en el Liceo Municipal de Esperanza para violín así que bueno se dio, me compré un violín, lo había pagado 250 pesos al violín muy barato hace 8 años atrás, me había comprado un instrumento de estudio y arranqué y me costaba mucho porque arrancar desde cero con el violín no es tan fácil como arrancar de cero con una guitarra o empezar a cantar porque vos ya al manejo de vos lo tenés a la guitarra bueno armás un acorde y ya podés sacar una canción en una semana pero con el violín es mucho más difícil, el proceso es mucho más lento así que bueno fueron los primeros dos años de violín fueron muy traumáticos para mí pero bueno después del tercer año, bueno me metí en la Filarmónica de Esperanza empecé a conocer la música, mis primeros contactos con la música, mis primeras emociones con ella así que eso de a poquito me fue potenciando, potenciando hoy en día me dedico plenamente a esta banda folclórica que tengo y le meto toda la ficha el año que viene nos vamos a Colombia, este año estuvimos en México y así seguimos esta semana tocamos todos los días menos el miércoles así que venimos con la agenda bastante ocupada semana que viene viene una francesa de hacer un documental sobre escuelas democráticas así que también vamos a, si me vienen a grabar para un documental que se estrena dentro de dos años en cadenas de televisión y de cine en Francia, Italia, Inglaterra y Argentina así que esta semana y la otra voy a estar grabando con dos chicas francesas que me vienen a grabar toda mi vida como es, desde que manejo el auto hasta que toco el violín en cualquier lugar así que está bueno eso también y nada, siempre pensando en el mañana y le mando un saludo especial a todos los sancarlinos, hoy vamos a ver si la podemos romper, esperemos que sí con todas las ganas y toda la fuerza de mí y yo y los jugulares, los quiero mucho y nos vemos en el camino, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!